¿Qué es la importancia que tiene el Ayuntamiento apoyar este tipo de compromisos por lo que significa? Por una energía limpia, una descarbonización del entorno y por tanto nosotros entendemos que es un buen momento y debemos hacerlo desde las administraciones y por tanto entendemos que es muy importante y por ello hemos firmado este compromiso hoy.